Pues ya que estamos, buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos darles cuenta del inicio, el próximo día 7, de la campaña de vacunación frente a la gripe en Castilla y León. A partir del inicio del 7 de noviembre y hasta el día 23 de diciembre, se desarrollará durante esas siete semanas la campaña en condiciones y con contenidos similares a los de años anteriores. No hay cambios especialmente significativos, salvo el tipo de vacuna, que lógicamente se ha adaptado a partir de los análisis de los expertos, de la Organización Mundial de la Salud, de las autoridades ministeriales. A partir de ello, el inicio del día 7 de noviembre tiene relación con las previsiones de difusión del virus. Habitualmente, el virus en los últimos años se ha alcanzado su tasa de incidencia de mayor difusión o bien en las últimas o en las primeras semanas del año. Como saben ustedes, la generación de inmunidad tiene un periodo de aproximadamente tres semanas y eso explica que, si ustedes observan en los gráficos los picos o el inicio del incremento de los casos de gripe y de su difusión, esta es la semana que se inicia el día 7 de noviembre y, por ejemplo, el pasado año el incremento de los casos de gripe comenzaron a producirse en los últimos días de diciembre y alcanzaron tasas epidémicas en las primeras de enero. De manera que ajustamos a esas previsiones el momento de inicio de la vacunación y de la campaña. No hay cambios en las indicaciones de vacunación que, como saben, afecta o está indicada en las personas con enfermedades crónicas tanto niños mayores de seis meses como los restantes niños y los adultos, en personas también con algún tipo de discapacidad, algunas enfermedades en concreto, como es la obesidad mórbida, aquellas personas con índice de masa corporal superior a 40, las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo, hay otro grupo de población objeto de la vacunación, que son las personas que reciban en instituciones residenciales, fundamentalmente, y de colectivos que, por razón de su trabajo, sea razonable y recomendable la vacunación, como son trabajadores sanitarios, trabajadores de centros asistenciales de atención a personas mayores, servicios esenciales y algunos colectivos profesionales, como los trabajadores de mataderos de aves, personal de educación, especialmente de guarderías y de centros infantiles. Como les decía, las fechas tienen que ver con la previsión y con el análisis de las ondas epidémicas que se ha planteado en los últimos años y el procedimiento también es el de cita previa. En el sistema de cita previa telefónica hay una modalidad que, precisamente, es útil para reservar cita para la vacunación frente a la gripe. Aquellas personas que ingresen en el hospital o que residan en instituciones de atención la recibirán y, para ello, ya los subresponsables tienen instrucciones, como en otros años. Y, de igual manera, respecto a los profesionales sanitarios, también existen instrucciones y procedimiento establecido para la vacunación a lo largo de la duración de la campaña. Desde el punto de vista cuantitativo, la Junta ha adquirido 672.000 dosis. Como en años anteriores disponemos de una vacuna que genera mejor respuesta inmunitaria, destinada a las personas mayores de 65 años, concretamente, 462.000 dosis. Es una fórmula elaborada para mejorar esta respuesta, pensando en que, a partir de los 65 años, la respuesta inmunitaria normalmente es más baja y, por lo tanto, se utiliza esta vacuna reforzada. Y las 210.000 de crecimiento celular, las clásicas, entre comillas, vacunas frente a la gripe, se destinan a la población entre 18 y 64 años. El procedimiento de adquisición, bueno, el coste para la Junta de Castilla y León ha sido de 2,8 millones de euros. Fundamentalmente, la mayor cuantía, lógicamente, para las vacunas con ayudante. Y tienen ustedes también los datos de distribución, tanto de la trivalente inactivada, la estándar, entre comillas, la que generalmente se utiliza para toda la población, en la mayor parte de las comunidades autónomas. Y tienen también la distribución de la vacuna de inmunogeneidad reforzada, que específicamente en Castilla y León utilizamos para el mayor grupo de las personas de mayores de 65 años. Esperamos que en esta campaña los resultados sean positivos. De hecho, como saben, nuestra comunidad, junto con la de La Rioja, son las que presentan mayores datos de cobertura vacunal. Concretamente, en nuestro caso, se vacunaron el año pasado 545.976 personas con estas proporciones de cobertura regional. En la población, entre 60 y 64 años, la cobertura fue del 28,4%. Entre los mayores de 65 años, la cobertura ha sido del 64,4%. Como digo, junto a La Rioja, las comunidades con mayor cobertura. Entre los mayores de 75 años, sube significativamente al 74% la cobertura. En la población institucionalizada, llega hasta el 93%. Esto es buen indicador de que el procedimiento es adecuado. Porque el contacto de los trabajadores de los centros de atención residencial hace que la cobertura sea mayor. No depende solamente de la voluntad activa de las personas, sino del trabajo de quienes les atienden. Y donde tenemos cifras que en el contexto nacional son normales y, sin embargo, en un contexto lógico no son tan normales, es de una baja cobertura entre trabajadores sociosanitarios de la comunidad. Concretamente, en atención primaria, se ha vacunado casi el 30% de nuestros profesionales sanitarios. En atención hospitalaria, el 24,5% y en centros sociosanitarios, el 31,1%. En ambos casos, en los tres casos, se ha incrementado muy, muy ligeramente, de una manera muy poco significativa, respecto a la cobertura del año anterior. Estos son los contenidos fundamentales. Ahí tienen también los datos de la cobertura por comunidades autónomas. La media nacional es del 56,1%, como ven, y en nuestro caso llega al 64,4%. Es decir, significativamente superior y con presencia de comunidades, como ven, también con muy baja cobertura de vacunación frente a la gripe. algo en lo que tenemos que seguir mejorando, pero que, en principio, ocupamos esa posición. Esto es el contenido fundamental de… Bien, también hemos mantenido, lógicamente, distintas vías para incentivar la vacunación. También, la cartelería distribuida en distintos centros administrativos y de carácter sanitario. También información específica para los trabajadores de la salud. Mediante la colaboración que tenemos establecida con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos, a través de las oficinas de farmacia y también a través de las redes sociales y en distintos formatos que realiza la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad. Estos son, como digo, los contenidos fundamentales. Y el llamamiento desde la Consejería de Sanidad a los ciudadanos a los que consideramos que son objeto, que deben ser objeto de vacunación. El mensaje es que la vacuna es una prestación eficiente. La vacuna reduce el impacto de la gripe, un impacto inevitable, y lo reduce en términos de morbilidad, en términos de mortalidad también, en términos de impacto socioeconómico, medido en bajas laborales, en costes de esas bajas laborales, que son importantes, en horas de trabajo perdidas tanto en el sector público como en el sector productivo privado, y en el efecto que en términos de morbilidad tiene en las personas fundamentalmente de mayor riesgo. El pasado año la vacuna afectó, los grupos más afectados fueron los menores, en mayores, adolescentes y adultos, fue inferior a la media de otros años, y, sin embargo, siguieron produciéndose casos de mortalidad atribuible a la gripe y también de ingresos hospitalarios por descompensación de enfermedades crónicas. De todo ello, el mensaje de que hay que vacunarse en los colectivos en los que está indicado es una responsabilidad individual, pero también tiene que ver con la dimensión colectiva de la salud y de las enfermedades, más aún, en este caso, al tratarse de una enfermedad infecciosa, transmisible y que con la prevención individual también conseguimos reducir, en términos grupales y en términos colectivos, la difusión del virus y sus efectos. Y, por lo tanto, el mensaje es que para quienes esté indicado procedan a pedir cita en sus centros de salud de una manera escalonada. No hay que vacunarse necesariamente el primer día. A mí ustedes me obligan a hacerlo, pero no necesariamente hay que vacunarse el primer día, sino en unos días razonables, desde a partir del día 7 de noviembre, en el que nuestros centros de salud, fundamentalmente, estarán ya plenamente operativos para ello. La logística de la campaña es complicada porque, junto a la adquisición de las vacunas, que, como les decía, se hace por un proceso centralizado, coordinado entre el Ministerio de Sanidad y la mayor parte de las comunidades autónomas, a partir de ahí la adjudicación a las empresas, a las compañías farmacéuticas, que, como digo, son adjudicatarias en Castilla y León, y la distribución, manteniendo las condiciones de conservación en muchísimos puntos de atención donde se suministra la vacuna. Todos los centros de salud, numerosos consultorios locales, los hospitales, los centros residenciales, los servicios de sanidad de cada una de las provincias, los servicios administrativos, en algunos casos, a través de los servicios de prevención, de manera que es compleja, pero está ya perfectamente organizada para facilitar a los ciudadanos esta prestación importante y a la que deben atender, en mi opinión, los ciudadanos para preservar, desde el punto de vista individual y colectivo, la salud de los ciudadanos de Castilla y León. Gracias.